Bienvenidos, este es el resumen de noticias del Gobierno de Canelones, donde te presentamos las actividades más destacadas de la semana. El Gobierno de Japón realizó una donación por la suma de 90.000 dólares al proyecto de adquisición de un mamógrafo digital portátil en el departamento de Canelones, que fue presentado por la Intendencia meses atrás. En el marco de Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de la Producción Ovina del Departamento de Canelones, que firmaron la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, se hizo entrega de un brete móvil para trabajo con ovinos a productores de Rincón del Colorado. El Gobierno de Canelones y la Universidad Dicking de Australia firmaron este martes 12 de diciembre un memorándum de entendimiento de cooperación. La firma tuvo lugar en la Sala de Actos Daño Muñoz del Palacio Municipal, en presencia de autoridades de ambas instituciones. En el marco de una serie de recorridas que se están llevando a cabo por diferentes industrias del departamento, el Intendente de Canelones, Yaman Duorzi, y el Director Nacional de Medio Ambiente, Ingeniero Químico, Alejandro Nario Carvalho, visitaron los frigoríficos de Canelones y las Piedras que han tenido grandes inversiones en el último tiempo.